en el Poder Judicial y en exteriores, así que si usted desea acudir, puede ir hasta este espacio en la Avenida El Sol para poder pronunciarse haciendo el pedido de justicia correspondiente también. Ahora sí, cambiamos de tema y vamos a escuchar al gerente regional de educación pronunciarse respecto a las largas filas, colas que se vienen desarrollando en diferentes instituciones educativas, incluso en algunas iniciales, instituciones educativas iniciales. Esto para lograr conseguir una vacante y padres de familia están amaneciendo en estos espacios haciendo estas colas. Es indignante, pues hay pruebas a veces que se toman en cuenta, el orden de llegada, debería ser por un sorteo, señalan otros. Vamos a escuchar lo que refiere el funcionario del gobierno regional. Como cada fin de año, nuevamente se ha empezado a reportar extensas filas de padres de familia en los exteriores de los centros educativos de la ciudad, quienes buscan conseguir una plaza vacante para sus menores. Al respecto, el gerente regional de educación del Cusco, Herácleo, Valencia, exhortó a los directores de los planteles educativos a imponer el principio de autoridad, para que no permitan que los padres estén formando extensas colas o incluso pernoctando en las instituciones. Nosotros en principio hemos emanado una disposición desde la Gerencia Regional de Educación para ser implementada en las 14 UGEL, tomando todas las previsiones y los mecanismos de cómo han de ser el proceso de matrícula y ratificación de matrículas. Por tanto, ya la normatividad está vigente. Lo único que apelamos es de que el principio de autoridad en cada institución educativa, con los directores de instituciones educativas como tal, se ejerza. Lo otro, invocar también a nuestros directores de UGEL para que ellos son el funcionario que debe dar la garantía de que todo lo previsto efectivamente es simplemente. Lo otro, invocar a nuestros padres de familia, que con tiempo prevean también efectos de una matrícula oportuna, así como también hacer un llamado para que nuestros directores de instituciones educativas eviten en todo lo posible que hayan largas colas o colas infinitas, o en todo caso también inclusive que vayan a unas instituciones a inclusive estar pernoctando ahí en las puertas o en las cercanías del colegio. Estas cosas realmente no deben permitirse. Y desde aquí invocamos de que todo proceso de inscripción debe darse igualdad de condiciones para todos. En este caso puede ser en el lado virtual, si así lo han implementado en cada institución educativa, y si es en la parte física también debe dar la garantía con cronograma a efectos de que no se permita ningún tipo de vulneración a lo ya establecido. El titular de educación también se dirigió a los padres de familia, a quienes recordó que el costo máximo que pueden pagar por el concepto de matrícula escolar es el de 74 soles con 25 céntimos, y que el único condicionante para inscribir a su menor en algún centro educativo es la presentación del recibo de luz o agua. Sin embargo, está completamente prohibido que para esta etapa se exija alguna entrevista personal o la aplicación de una prueba de evaluación, pues ello limitaría el derecho universal del acceso a la educación. Las posiciones están clarísimas, manifestables, de que todo padre, familia, usuario de este proceso de matrícula, necesitamos primero el contenido de esta norma, indica que el padre de familia no debe exceder en el monto, por ejemplo, del pago del 74.25 céntimos, como tope y máximo. Segundo, debe acreditar, ya sea con recibo de agua o luz, o algún documento que acredite, donde está ubicado su vivienda, y de acuerdo a la zonificación de la vivienda de la institución educativa. Este es un criterio a valorar, pero lo que no está permitido es que haya evaluación, no está permitido que haya entrevista al padre de familia. De manera que estos procesos ya han sido prácticamente retirados. En caso exista una sobredemanda de solicitantes de vacantes para una respectiva institución educativa, la normativa determina que debe realizarse un sorteo ante los postulantes. Finalmente, el gerente indicó que el año escolar concluye ese viernes 22 de diciembre, en el ámbito de la región del Cusco. Y como último aspecto, si es que excediese al número de vacantes por la cantidad de usuarios, o en este caso solicitantes, lo último que queda es el sorteo, para democratizar y no priorizar a ninguno de los, en este caso, recurrentes hacia una matrícula oportuna. ¿Qué fecha acaba el año escolar este año? Y nosotros culminamos este viernes 22. De manera que a partir del día 26 ya prácticamente se inicia todo el proceso de clausura en adelante. De manera que exhortar a todos, estamos transitando por la senda de la regularidad, todo lo que se ha planificado se está cumpliendo, y felicitar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Debe ascender hasta esta cifra, es de 74.25 soles. Así que hay que tomar en cuenta esto, si usted ve alguna irregularidad al interior de una institución educativa, en ese momento que está inscribiendo a su hijo, matriculándolo, pues hay que reportarlo a la unidad de gestión de educación, la UGEL. En nuestra localidad tenemos que hacer ello para también llegar a sancionar a estos responsables de las instituciones educativas que vienen permitiendo que se dé estos hechos al interior de instituciones educativas. Son largas colas, hemos estado observándolas, incluso madrugando muchos padres de familia, no hay ningún tipo de evaluación, entrevista que se tenga que desarrollar para que su hijo pueda acceder a una vacante. El número es otro problema, el número de vacantes que existe. En torno a ello también hay que evaluar estas situaciones, la exigencia que hacemos al gerente regional y también al director de la UGEL, Cusco. A las 7.24.